Música Muy buenas guapis, como veis en el título del vídeo esta es mi segunda entrada al concurso de Clau Pastor os voy a dejar igual que en el anterior vídeo la imagen en la pantalla para que veáis su canal y también el link directo en la cajita de información por si queréis ir a visitar su canal que deberíais porque os digo que os va a encantar hace unos sets super bonitos, ya lo dije en el anterior vídeo en el que hice esta mezclita que estáis viendo así que seguro que os va a encantar hace unos sets, como ya he dicho, muy bonitos hace un trabajo muy bueno, a mi me gusta muchísimo así que lo dicho, os dejo en la cajita de información el link directo a su canal para que simplemente lo pinchéis y os lleva a los vídeos que ella sube y bueno, como estáis viendo estoy usando esta mezclita que es la que hice para su sorteo yo no sabía si iba a poder hacer un set completo así que la pregunté si podía primero hacer una mezclita para su sorteo y si encontraba un ratito con esa mezclita haría un set y me dijo que sí, que no había ningún problema así que bueno, pues es lo que estoy haciendo como habéis estado viendo con la mezclita hice dos uñas y la puse entera en toda la uña y ahora estoy cogiendo este color blanco también en gel y estoy poniendo una capita entera las uñas las tengo preparadas solamente con un poquito de deshidratador y una capita de gel base solamente hago eso porque son las uñas de prácticas y bueno, tengo un deshidratador que está contaminado y lo estoy gastando en usarlo cuando hago prácticas así en estas uñas para que dure más el diseño no sé, por gastarlo la verdad no sé si aguantará más o aguantará menos pero como está contaminado no lo puedo usar en mí o en mi madre o en alguna amiga a la que le pueda hacer uñas así que lo gasto pues cuando hago prácticas también lo hago un poco para que no se me olvide lo que es los pasos de preparar la uña como ya sabéis tenéis que limar un poquito la uña darle deshidratador una capita de primer yo a veces doy dos depende de como note mis uñas pero normalmente doy una nada más y bueno, como estáis viendo estoy usando este color que es así, rosita le di la capita de blanco primero porque a ser marrón la uña de prácticas casi no se notaba este rosa que es muy, muy, muy traslúcido así que le puse la capita de gel curé dos minutos y luego di dos capita de este rosita curó dos minutos porque mi lámpara es de UV normal y corriente o UV, no sé cómo lo decís yo digo UV y bueno, si la vuestra es LED o combinada me imagino que en 30 segundos o un minuto pues estará seco ahora estoy usando este moradito el set lo quise hacer en tonos rosas y morados porque la mezclita que le hice a Klau la hice en esos tonos y bueno, quise compaginar un poco los colores y cogí este moradito que me gustó muchísimo lo hice con mi paleta de mezclas no tiene marca ninguno últimamente uso la paletita y hago mis mezclas de colores y ya está prefiero hacerlo así así cojo yo el tono que me guste y no tengo que comprar muchos colores que me guste Como veis estoy colocando y también meto a curar el lámpara dos minutos Para hacer esto que estáis viendo ahora le puse un poquito del morado haciendo una línea Quise probar algo así un poco diferente, algo que no había hecho anteriormente o que por lo menos no recuerdo haber hecho Y quise hacer esto, ponerle una capita del moradito y voy colocando bien, limpiando que quede más o menos recto Todo lo recto que pueda quedar y meto a curar el lámpara un minuto, esto solamente lo seque un minuto Y bueno aquí no se vio pero le puse una capita de gel transparente porque la capita del morado lo curé en lámpara Y luego puse un poco de gel transparente encima del morado nada más para poder hacer esto sin curar el lámpara Para poder colocar la mezclita un poquito más finito que lo que es el color morado No sé si me explico, quiero que se vea un poquito el color morado a los lados de la mezcla Pero creo que fue un poquito, no sé, tenía que haber usado a lo mejor un color un poco más oscuro Porque al ser morado y la mezcla tener morado y rosita no sé, no sé, siento que no se nota mucho Se nota un poco pero siento que no se nota lo suficiente, yo quería que se notara un poco más el contraste Pero bueno me gustó bastante como quedó el resultado igualmente así que bueno estoy satisfecha, vamos a decir Y ahora como estáis viendo voy a encapsular, solamente os voy a enseñar como encapsulo esta uña para que el vídeo no se haga muy largo Pero las encapsule todas igual, con gel vamos a encapsular todas las uñas y curó en lámpara dos minutos Ahora ya están todas las uñitas limadas, pulidas y limpitas Y les voy a poner una capita de top coat y curó en lámpara dos minutos Como veis esta es la mezclita que hice, queda muy bien, no queda para nada gordita porque lo que hago son darle capitas finas de gel Y es lo mismo que hago en mis uñas, si me aguantan no se me rompen, no tengo problemas por lo menos yo Como veis esta es la uñita que a lo mejor ha quedado un pelín más gordita que las otras Pero no tiene para nada un grosor feo, no se ve gorda Como tiene lo del centro tuve que darle la capa de gel un poquito más gordita pero queda bastante bien, no queda para nada gordito Y para mi gusto quedó muy bonito el set Es un set muy sencillo también, como sabéis todos los que yo hago no son para nada difíciles, son fáciles de recrear Como estáis viendo le puse dos piedrecitas a dos de las uñitas pero así quedó el set Me gustó muchísimo, tiene unos colores que a mi por lo menos me encantan Espero Clau que te guste mucho, muchas gracias por la oportunidad de participar en tu sorteo Muchas gracias a todos los que veis y comentáis y me dais siempre vuestro apoyo Y nada, lo dicho espero que os guste y nos vemos el próximo vídeo ¡Adiós!